Estamos para invitarles para el próximo quinto de King of Fasón de Fiebre en la pista de Arecibo en Motor Sport donde vamos a tener un sin número de categorías, ¿verdad? Motoras, Fortra, Tacoma, Jeep, 4x4 Oye, vamos a tener un sin número de categorías para todos esos Fiebreux los vamos a esperar allí vamos a tener en tarima a José Los Mil Voces el coqueto locutor en tarima vamos a tener un show, ¿verdad? de altura, como siempre lo hemos tenido, ¿verdad? Ya como una vez más los estamos invitando para el domingo 29 de enero en la pista de Arecibo Motor Sport más información en la página de Azón de Fiebre esto todo gracias a la gente de Explosión TV gracias a los auspiciadores de Ubita, Mr. Watch Flowchime, 4R, Letty Motion, Gold Locker Audio, Crazy Car Audio un sin número de auspiciadores, ¿verdad? que año tras año nos están dando la mano los vamos a esperar el domingo 29 de enero en la pista de Arecibo Motor Sport